Ante problema de hacinamiento en Bartolinas de la PNC, trasladan reos hacia centros penales. Fiscalía General de la República asegura que ha bajado incidencia de extorsiones en el país. A nivel de efectividad de la unidad especializada tenemos el 95.2% de efectividad. Edwin Zamora, un nuevo rostro en arena, inicia campaña como diputado. Terror en Bélgica, un sujeto dispara y lanza granadas contra una multitud que hacía compras navideñas. Estas y otras noticias a continuación solo por Tele2, información en serie.